La Cancillería informó que los venezolanos podrán tramitar la visa humanitaria en los consulados de Perú en Caracas y Puerto Ordaz. De manera excepcional y debido a la crisis, el gobierno señaló que los venezolanos pueden solicitar el documento en las ciudades colombianas de Bogotá, Medellín y Leticia, así como en Cuenca, Guayaquil, Quito, Machala y Loja en Ecuador. Perú había establecido el 31 de octubre pasado como último día para que los venezolanos ingresaran al país sin necesidad de presentar pasaporte. Muy difícil de conseguir en Venezuela por su alto costo y la engorrosa burocracia. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados considera el éxodo de unos 3,5 millones de venezolanos como el movimiento de personas más grande en la historia reciente de América Latina.